Se para el cable aéreo de Siloe a estas horas de la tarde. No lo pararon cuando estaban caendo los rayos y lo pararon ahorita que ya escampó. Así funciona pues el cable aéreo de Siloe. Totalmente parado este domingo 24 de julio de 2022. Pero no lo pararon cuando estaban tronando, cuando estaban caendo los rayos y lo pararon ya cuando escampó. Hoy domingo 24 de julio de 2022.